Presentando en toda ocasión nuestras necesidades a Dios Bien, acompáñenme si es tan amable vamos a estudiar en primera de Samuel Capítulos 12, capítulos 13, unos cuantos versos allí Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento Antes de los Reyes, antes de Crónicas Leo en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 4 Ahí empieza la plataforma de despegue para el consejo que hoy vamos a tener Verso 4 Todo Israel se enteró de esta noticia Saúl ha atacado la guarnición filistea Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos Por tanto el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal Los filisteos también se juntaron para hacerle guerra a los israelitas Contaban con tres mil carros, seis mil jinetes Y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar Avanzaron hacia Mikmas, al este de Bet-Aven y allí acamparon Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos Pues todo el ejército se veía amenazado Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas En los matorrales entre las rocas En las zanjas y en los pozos Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán Para huir al territorio de Gad en Galaad Saúl se había quedado en Gilgal Y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo Diga conmigo y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo Continuó Allí estuvo esperando siete días Según el plazo indicado por Samuel Pero este no llegaba Como los soldados comenzaban a desbandarse Saúl ordenó Tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión Y él mismo ofreció el holocausto En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio Llegó Samuel Saúl salió a recibirlo y lo saludó Pero Samuel le reclamó ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió Pues como vi a la gente que se desbandaba Que tú no llegabas en el plazo indicado Y que los filisteos se habían juntado en Migmas Pensé Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal Y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor Por eso me atreví a ofrecer el holocausto Eres un necio Le replicó Samuel No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre Pero ahora te digo Que tu reino no permanecerá El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado Pues tú no has cumplido su mandato Dicho esto Samuel se fue de Gilgal Hacia Gibeah De Benjamín Hasta allí Bien está una historia Muy bella Una de las batallas de Israel Pero Una muy importante En el capítulo número 12 Habla Samuel De las bendiciones Que Dios va a traer a Israel El profeta Samuel Era el sacerdote Era el juez Era el representante de Dios El que buscaba a Dios Para hablarle al pueblo de Israel El asesor principal del rey Saúl Y dice Samuel Aunque ustedes pidieron un rey Habiendo desechado a Dios como su rey Pidieron un rey humano Dios ya los perdonó Y ahora Si ustedes israelitas Y Saúl su rey Se portan bien Obedecen los mandatos de Dios Cumplen con amar Y buscar a Dios de todo su corazón Se apartan de la idolatría De esos falsos dioses Que tienen orejas pero no pueden oír Que tienen ojos pero no pueden ver Que tienen boca pero no pueden hablar Si se apartan para seguir a Dios Él les va a dar un reino eterno Y todo Israel y Saúl el rey Están escuchando Y dice Samuel para terminar Señoras y señores Para demostrarles que Dios está con ustedes Y que les ha perdonado su pecado Y que lo único que pide es obediencia En este tiempo Que no es tiempo de lluvia No es tiempo de nubes y de aguas Es tiempo de cosecha En este tiempo voy a orar Para que llueva Que Dios manifieste con relámpagos Truenos y mucha agua Que Él está con ustedes Samuel termina el discurso Y ora padre Ahora te toca confirmar Y empiezan a llegar las nubes Y nubes y nubes Y unos truenos Relámpagos y rayos Que alumbraban el cielo El agua se desató En un tiempo que no era tiempo de lluvia Los israelitas empezaron a aplaudir Viendo el poder de Dios A favor de su pueblo Israel Pero cuando los relámpagos aumentaron Empezaron a tener miedo Y dijeron Señor, Señor Ya entendimos Ya, ya, ya Ya te vamos a obedecer Pero ya bájale, bájale Y se calmó la tempestad Eso pasó en el capítulo 12 En el capítulo número 13 Verso 4 Empieza diciendo Todos se enteraron Todo Israel se enteró De esta noticia Saúl ha atacado La guarnición Filistea Capítulo número 13 A Saúl Viendo el poder Viendo la gloria de Dios Órale Vamos a buscar bronca Órale Con los filisteos Tenía tres mil soldados Israel Dos mil traía Saúl Y mil traía Jonatán su hijo Los demás no tenían Ni cuchillo Ni navaja suiza Ni unas tijeritas Pero Saúl Dicen Dios está conmigo Y va y busca bronca Y empieza una pelea Los filisteos Se enteraron De que Saúl Les había atacado Una guarnición Y ahora se levantan Los filisteos Con montones De carros De guerra Lanzas Espadas Jabalinas Arcos Cascos Armaduras Botas Se viene un ejército Tremendo Contra Israel Y empieza la desbandada Israelita Dice allí Versículo Número 7 Algunos hebreos Incluso cruzaron El Jordán Para huir Al territorio De Galaz Saúl Se había quedado En Gilgal Y todo el ejército Que lo acompañaba Temblaba De miedo Los tres mil Empezó la desbandada Quedaron unos cuantos Y los que quedaban Estaban llenos Llenos De miedo Habían Picado El avispero Habían Iniciado Una pelea Y no sabían Lo que iba a suceder Ay Saúl Saúl habla Con Samuel Con el profeta De Dios El sacerdote De Dios El que ofrece Los sacrificios El que oye La voz de Dios Y le habla A Israel Y Samuel Le manda Decir Espérame Siete días Aguántate Siete días Voy para allá A ofrecer Una ofrenda A Dios Para que te bendiga Pasó un día Dos, tres, cuatro días Y no llegaba Pasaron Cinco, seis días Y no llegaba Y los soldados Yéndose Y Saúl Desesperado Los pensamientos Empezaron a ser Como fotografías En la mente De Saúl Fotografías Agresivas Ya veía Ya veía Los israelitas Muertos Él ya veía En las imágenes De su mente A los filisteos Cortándole la cabeza A toda la familia A él Masacrándolo Israel Quedándose Sin rey Todas las mujeres Israelitas Viudas Los niños Cuérfanos Entonces las Preocupaciones Del rey Saúl Crecieron Primero busca Una pelea Y luego termina Bien preocupado Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Y pues rápido Voy a buscar A Dios Y deja De esperar Al profeta Al sacerdote Al hombre De Dios Y dice a ver Tráiganme la ofrenda Tráiganme la vestida El vestido De sacerdote Tráiganme el toro Tráiganme el fuego La harina Y él mató Al toro Le sacó la sangre Ofreció los holocaustos El incienso Y las oraciones Cuando terminó De ofrecer La ofrenda A Dios Llega Samuel Saúl Corriendo Ay Samuel Que bueno Que llegaste Si tú estás Con nosotros Quien contra Nosotros Samuel le dice Que hiciste Saúl Que hiciste Pues es que Como no llegabas Me desesperé Me preocupé Mucho Los israelitas Se me están yendo Los filisteos Me van a atacar Así es que yo mismo Me puse solito Yo me nombré Sacerdote De Dios Así es que ahora Soy rey Y sacerdote Ahora soy rey Y profeta Ándale Y ofrecí el holocausto Samuel le dice Locamente Has hecho Tus manos No están limpias Tu vida No está consagrada Tú no tienes Tú no tienes El llamamiento Lo que has hecho Es una locura Si hubieses Obedecido Y esperado El plazo Dios te habría dado Un imperio Eterno Pero ahora Dios te ha desechado Por no hacer Lo que debiste Haber hecho Obedecer Y dice La Biblia Que Samuel Se fue A Gibea De Gilgal A Gibea El título Del mensaje De esta mañana Todos Temblaron De miedo Así se llama Todos Temblaron De miedo Hemos estado Estudiando Hoy Ya La tercera Semana El versículo De Proverbios Capítulo 17 Verso 14 Que dice El que inicia Una pelea Es como El que rompe La presa No sabe Ni lo que hizo Pero la presa Se desborda Las aguas Salen Y arrasa Con familias Con pueblos Con ciudades Construcciones Haciendo matanza Y destrozo El que inicia Una pelea Una discusión Con su marido Con su mujer Con sus hijos Con su compañero El que inicia Una pelea Es como El que rompe La presa A ver Que hace El agua Ha visto Cuando Cae mucha agua Y se revienta La presa Ciudades Desaparecer Como tsunamis Que se vienen Y arrasan Con familias Así es Cuando iniciamos Una pelea Iniciar Una pelea Matrimonial Que fácil es Cualquiera Lo hace Pero terminarla Prácticamente Imposible Siempre Quedan Secuelas El que inicia Una pelea Es como El que rompe La presa La semana pasada Yo parafraseé Ese verso Y dije El que se Preocupa Es como El que rompe La presa Se acuerdan Del mensaje De la semana El que vive Preocupado Angustiado Fatigado Deprimido Enfermo Por las Preocupaciones Preocupaciones Que no sirven Pero para nada Pero culturalmente Son muy bien Vistas Porque debemos Vivir Preocupados Pero la Biblia dice Por nada Estén Preocupados Por nada Estén Preocupados Si no Antes bien En toda ocasión Presenten Sus peticiones A Dios En oración Y Él Guardará En completa Para sus Corazones El que inicia Una pelea Es como El que rompe La presa El que vive Preocupado Es como El que rompe La presa Hoy le voy A agregar El tercer Elemento Que otra Cosa Es romper La presa El que vive En miedo Es como El que rompe La presa El miedo Va A desatar Las aguas Dice allí Que todo El ejército En el verso Siete La parte Final Saúl Se había quedado En Gilgal Y todo El ejército Que lo acompañaba Temblaba De miedo Miren Esa batalla ¿Saben cómo Termina? Eran Un ejército Tremendo Los filisteos Veamos Todo Todo Israel Verso 4 Se enteró De que la noticia Saúl había atacado La guarnición Filistea Así que los Israelitas Que se habían Hecho odiosos A los filisteos Por tanto El pueblo Se puso A las órdenes De Saúl Verso 5 Los filisteos También se juntaron Para hacerle La guerra A Israel Contaban Con 3 mil Carros Cada carro Llevaba mínimo Dos hombres Hasta 3 Uno manejando Y uno de cada lado Con espada Lanza O arco Mínimo 2 Máximo 3 Cada carro 6 mil Jinetes Y un ejército Tan numeroso Como la arena A la orilla Del mar El rey Traía 2 mil Saúl Traía 2 mil Soldados Sin armas Porque nada más Él tenía espada Su hijo Jonatán Traía un ejército De mil Y nada más Él traía espada Porque los demás No tenían ¿A quién Se le ocurre Iniciar una pelea? ¿A quién? Es que mi marido Siempre llega enojado Ah pero yo le contesto Porque no me voy a dejar ¿A quién Se le ocurre Iniciar una pelea? ¿A quién? A Saúl ¿Sabe cómo terminó Esa pelea? Se le Huyó el ejército Y solamente quedó Dos valientes Jonatán Y su paje de armas Jonatán Se le queda viendo a él Y le dice ¿Qué hubo? ¿Tú no te vas? ¿A dónde? ¿Y usted jefe? No pues Pues ya me rodearon Y Jonatán le dice Al paje Oye pues vamos nosotros Y nos vamos a presentar Ante los filisteos Si nos dicen Vengan Pues le entramos A los golpes Total Nos van a matar De todos modos Y suben a la loma Y empiezan Dos israelitas A pelear Y hacen una matanza De filisteos Y Dios Le dio la victoria A Israel Con dos Dios quería Manifestar su gloria En medio del pueblo De Israel Ya no con lluvia Y relámpagos Y truenos Sino Dándoles riqueza Honra Vida Triunfos Continuos Éxito Una economía Poderosa Era el plan De Dios Hacer eso Pero el rey Saúl Se preocupó Entonces Primero empieza La pelea Y luego se preocupa Y luego se llena De miedo Estamos hablando Mis queridos Amigos De tres enemigos Que rompen La presa Tres enemigos Iniciar una pelea Preocuparse Como Saúl Que hasta Usurpó El puesto De sacerdote El sacerdote Desde niño Era llamado Lo ungían Con aceite Estaba preparado Para vivir Oyendo la voz De Dios No Saúl dijo Yo puedo Y todo lo puedo Y ahora le puedes Violó Violó la ley De Dios Primero inicia La pelea Luego se preocupa Y ahora se llena De miedo Y lo que Dios Quería hacer Era con dos hombres Acabar con el pueblo De Israel Que venían Con tres mil Carros De guerra Seis mil Jinetes Son de esas Batallas maravillosas De Dios A lo mejor Usted y yo Hemos iniciado Peleas en la casa Que lo dudo mucho Porque en amistad Cristiana Nunca iniciamos Una pelea En la casa Verdad Ana En mi casa Ana y yo Nunca nos peleamos Nunca discutimos Nunca nos gritamos Menos nos golpeamos Una que otra vez Intentos de asesinato Si Pero nunca nos peleamos Ya veo algunas personas Abrazando a su esposa Ya se para donde va El señor Elizalde Y le agarra la piernita Inició Un plan de Dios Maravilloso Con lluvia Y truenos Manifestar la gloria Pero entró La preocupación Entró La pelea Y entró El miedo Tres elementos Terribles El problema Mis queridos amigos Es que la Biblia Dice que eso es pecado Tener miedo Es pecado Porque el miedo Es fe Pero en sentido contrario El miedo Es esperar Todo lo malo Es que Y si me roban Es que Y si me matan Es que Y si no me caso Es que Y si no tengo hijos Es que Y si Y si me quitan el trabajo Es que Y si pierdo el negocio Es que Y si no puedo pagar Y pierdo la cara Puro miedo Miedo Esa es la fe En sentido contrario Es un pecado Por eso Dios Le dijo A Saúl Saúl Has perdido El territorio Has perdido El reino Todo el plan De Dios Para tu vida Lo has perdido Y ahora Dios Anda buscando Alguien Que sea más De su agrado Por miedo Por iniciar pleitos Y por preocupaciones Como la ve Cualquier coincidencia Con su vida O con la mía Pues hay que Tomarla en serio La discordia Los pleitos Rompen la presa La preocupación Rompe la presa Y el miedo Rompe La presa ¿Qué es miedo? Ya vimos lo que es Pleito Hace dos Tres semanas Ya vimos lo que es Preocupación La semana pasada Pero hoy ¿Qué es miedo? Todos se llenaron De miedo Miedo Según el diccionario Miedo Es la perturbación Angustiosa Del alma Dice lo que significa Perturbación Angustiosa Angustia Viene de angosto Meter el alma En un lugar Angosto Apretado 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 No cabe el alma En el miedo ¿Qué es miedo? Perturbación Angustiosa Del alma Por un peligro Real O imaginario Fíjese nomás Real O imaginario ¿Cuál es el problema En México? Que en México Llamamos a las cosas Malas Buenas Y a las buenas Le llamamos Malas Por ejemplo La Biblia dice Que es pecado El miedo Es pecado La preocupación Y es pecado Andar en pleitos Ah Pero en México La preocupación La preocupación Es buena Ay estoy muy preocupado Mira como los quiere Estoy muy preocupado Por el evento Ay como los quiere Estoy muy preocupado La preocupación Nos la enseñan Por la tele Por la religión Por el gobierno Estar preocupados Nos lo enseñaron Los abuelitos A las mujeres Les dijeron Todas las mujercitas Deben vivir preocupadas Siempre Para ser una buena mujer ¿De dónde? ¿De dónde? Si tenemos Al Rey De Reyes Y Señor De Señores ¿De dónde? ¿De dónde? Miedo Preocupación Angustiosa Por algo malo Que me pueda suceder Fíjese Las definiciones Preocupación Angustiosa De algo malo Que me pueda Suceder Gedeón Tenía un ejército De 22 mil hombres En una ocasión 22 mil israelitas Listos para la guerra Y Dios le dice El ejército Está muy grande Gedeón Muy grande Muy grande Pero no sirve ¿Qué pasó? Todos los miedosos Todos los que están Pero no somos machos Pero somos muchos Todos los que están Temblando de miedo No sirven Van a salir huyendo Dice Dile al ejército De Israel De los 32 mil Que los que tengan miedo Se vayan Se regresen a su casa ¿Sabe cuántos regresaron? 22 mil Se quedaron 10 mil 22 mil Dejaron de ver La gloria De Dios Es la famosa Batalla De los 300 Soldados De Gedeón Que con 300 Conquistaron A los territorios De Madian En la otra Batalla Con dos Conquistaron A los filisteos Dios Poniendo Los aprietos En la vida Del pueblo De Israel Pero no para Que se llenen De miedo No para Que se vivan Preocupados Sino para Que vean La gloria De Dios Si tú amas A Dios Con todo Tu corazón Si tú le has Entregado Tu vida Al Rey De Reyes Todas Estas Angustias Que hoy Te persiguen Toda Esta crisis Económica O enfermedad O todo Este pleito Familiar Es para Que veas La gloria De Dios Y no para Que sigas Sufriendo Ese hijo Ese hijo Necio Esa hija Rebelde Que ahora Te hace Sufrir Ya suelta La preocupación Ya suelta El miedo Ráscate La barriga Y dale La gloria A Dios Porque vas A ver A tu hijo Libre De toda Bronca Para gloria De Dios A que le Tenemos Miedo A casarnos Ay 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 Cuantos Hombres Llegan A los Cuarenta Cincuenta Y por Miedo Y regalo Maravilloso De Dios El matrimonio A veces No parece Pero si Lo es Por lo menos Los primeros Cinco Minutos Dijo Dios No es Bueno Que el Hombre Este Solo Le haré Ayuda Idónea Y le Da La Esposa Ah No Tengo Miedo A Tener Hijos Ay He estado Yendo Las historias De parejas Que no Pueden Tener Hijos Y es Sufrir Pero Otros Que si Pueden Pero no Quieren Porque Y si No alcanza El dinero Para mantenerlos Y si Las drogas Y si La inmoralidad Sexual Los atrapa Y por Miedo Se pierde La alegría La hermosa Alegría De un niño Con su manita Tomando tu dedo Y diciendo Papá Oh Que cosa Más bella Pero tengo Miedo A subir A un avión Cuanta Cuanta gente Perdiendo Me platicaba La semana Pasada Una señora Su marido En la empresa Ganó El premio Nacional Y le dieron Vacaciones En Cancún Hotel Comidas Avión Dice Carlos Con vergüenza Te lo digo No pudimos ir ¿Por qué? Porque me da miedo El avión El miedo La preocupación Roban Las bendiciones De Dios ¿A qué le tiene Usted miedo? ¿A qué? A comprar Una casa A comprar Un carro A poner Un negocio La semana Pasada Hablábamos De personas Que tienen Tanto miedo Al futuro Y mañana ¿Qué va a pasar Cuando entremos Amistad Cristiana A trabajar ¿Cómo vendró El Señor Elizalde? ¿A qué le tenemos Miedo? ¿Qué nos Preocupa Si el Señor Elizalde Es un ángel? ¿Sí o no? Caído Pero ángel ¿A qué le tenemos Miedo? Al futuro Y si no Y si no Y si Y si Les decía La semana Pasada Hay que cuidar A ese Easy Ese Easy Hay que tenerlo Bien pisoteado Easy Easy Cállate Easy Pisa Easy Todas las cosas Que le sucedan A usted Que aparentemente Sean buenas O malas Todas son Para la gloria De Dios Todas ¿A qué le tenemos Miedo? Al fin Del mundo Dice la Biblia Que el fin Del mundo Se acerca Que la segunda Venida Del Señor Jesucristo Se acerca Y también Dice Que será Un día Terrible Como ladrón En la noche Vendrá Sin que nadie Se dé cuenta Sería un día Grande Y terrible Pero le tengo Buenas noticias Usted ama A Jesucristo Usted le entregó Su vida Usted está Exento De todo Juicio Está Exento De todo Daño A qué le tenemos Miedo A qué En México Nos enseñan A tener miedo Y a vivir Preocupados La Biblia Quiere liberarnos Por completo En la historia De Marta Y María Lucas capítulo Número 10 Llega Jesucristo Ese hombre Que está dándole Vista a los ciegos Ese hombre Que sana A los paralíticos Ese hombre Que con cinco panes Y dos pececillos Le da de comer A miles Ese hombre Que resucita A los muertos Ese hombre Que cuando habla La gente Encuentra Reposo Y llega Ese Jesús A cenar A la casa De Marta Y María Usted sabe De la historia María Ve a Jesús Jesús Bienvenido Pásale Pásale Oye Es cierto Que resucitaste A Es cierto Que le diste Ojos A Es cierto Que comieron Tantos Platícame Platícame Jesús Quiero verte Quiero Olerte Oye Cuanto Mides Jesús Oye Cuanto Pesas El color De tu cabello Es hermoso Jesús Jesús Donde naciste Quien es tu madre Tu padre Platícame Jesús Más historias Es cierto Que te perdiste En el templo Oh Mi Jesús Que lindo Estar aquí A tus pies Viéndote Oliéndote Oyéndote Sintiéndote Eres Mi Jesús Que haría Usted Si llega Jesús Físicamente A su casa Me imagino Que eso ¿Verdad? Marta La hermana ¿Qué creen Que pasó? Se llenó De miedo Jesús Si lo andan Buscando Los romanos Y no hay nada En el refri ¿Y dónde va a dormir? A ver Ni agua caliente Tenemos ahora Ve nomás Como está la casa El perro Se ha hecho Por todas partes Ay Se pone La pobre Marta Angustiada Preocupada Llena de temores Y nerviosismos Tan preocupada Tan enfadada Estaba Marta Que va con Jesús A ver Señorito Jesús Párese aquí Venga para acá ¿Por qué no le dices A mi hermana Que se ponga A trabajar Conmigo Mira cómo estoy Yo Y ella Echadota A tus pies Jesús le dice Ay Marta Ay Lupita Y Mirna Ay Luisa Fernanda Ay Marisa Ay Marisela Ay Irene Ay Sonia Bueno No sé cómo se llamaba La señora Pero algo así Cansada Y turbada Estás Con tantas Preocupaciones Que no sirven Para nada María Ha encontrado La mejor Parte Y no se la voy A quitar Pues ahí los dejo Y se sigue a trabajar Conoce esa historia Lucas capítulo Número 10 Marta Era mexicana Y creo que sonorense Comía machaca Carne con chile Papitas ¿Cómo le gustan A Cristina? Con nuez Ah papitas Con chorizo Era sonorense El miedo Los pleitos Y la preocupación Hasta la fecha Lo único que han logrado Es enfermar Y enfermar Al ser humano A la familia A la nación Tres elementos Importantes Para ver la gloria De Dios Que este Dios Con el pueblo De Israel Relámpagos Y truenos Estuvieron Estaba Dios Elemento Número 2 Su palabra Espérame Hasta que regrese Saúl Y voy a cumplir Las bendiciones De Dios Ahí estaba Su palabra Y tercer elemento La decisión De usted De usted Y mía Con Marta Con Gedeón Tres elementos Dios Ahí está La palabra Ya la dio Ahora falta Mi decisión Mi decisión De vivir Poniendo las oraciones En las manos De Dios Todas mis peticiones Mi decisión De no andar En miedos Y preocupación Hoy No me voy A preocupar Voy a ocuparme Hoy Hoy no Voy a vivir En miedo Voy a vivir En la fe En el Hijo De Dios Hoy no voy A vivir Que va a pasar Mañana Hoy voy a decir A ver Que viene Mañana La decisión Marta María Resulta Que se muere Su hermano Lázaro Y van Le mandan Un mensajero A Jesús Y le dicen Señor Jesús Tu amigo Lázaro Que tanto amas Está enfermo Y Jesús Les dice Por un correo Que les mandó Un Facebook Algo así Les manda Un mensaje Les dice Esta muerte Esta enfermedad No es para muerte Sino para ver La gloria De Dios Dígese nomás Esta enfermedad Marta María No es para muerte Es para ver La gloria de Dios Y Jesús Se queda Dos días más O sea Un total de cuatro Y se muere Llega Jesús A Betania Y empiezan A reclamarle Marta y María ¿Por qué te tardaste Tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Marta María No les he dicho No les había dicho Ya Que al que cree No les he dicho Ahí estaba Dios Ahí estaba el dicho De Dios Faltaba la decisión De Marta Y María De decidir De una vez Por todas No vuelvo A pecar Causando pleitos No vuelvo A pecar Viviendo En preocupaciones No vuelvo A pecar Viviendo En miedo Jamás Un minuto En mi vida Tres elementos Bien Rápidamente Déjeme darle Las llaves Del día De hoy Filipenses Capítulo Cuatro Me da cinco Minutitos Y acabamos Filipenses Capítulo Número Cuatro En el Nuevo Testamento Dice el versículo Número dos Del capítulo Cuatro Ruego a Evodia Y también a Sintique Que se pongan De acuerdo En el Señor Y a ti Mi fiel compañero Te pido Que ayudes A estas mujeres Que han luchado A mi lado En la obra Del evangelio Junto con Clemente Y los demás Colaboradores míos Cuyos nombres Están en el libro De la vida Llave número uno Llave es de vida Llave número uno Ya renuncie Por completo A vivir En discordias Y pleitos Ya Sabe que hay gente Que vive Dieciocho años Peleada Y ya no sabe Ni por qué Se está peleando Ya Páselas Ya Páselas Si Señora Si el marido Le dice Es que Roncas Como el Es que Comes Como el Ya Señora Mire Que se Le resbala No se Enoje No le Conteste Y viceversa Señor Si su Mujer Le dice Ya no Se Pelee Estas Dos Mujeres Vivían Colaborando En la Obra De Dios Pero eran Unas Peleoneras Pendencieras Discutiendo Tontería Y media Sabe que Siempre Por lo general Estamos discutiendo Tontería Y media Llave Número Uno Evite Las discordias Evite Los pleitos No rompa La presa Llave Número Dos Fíjese Lo que Dice El Verso Cuatro Alégrense Siempre En el Señor Insisto Alégrense Dos Vecis Aparece Alégrense Llave Número Dos Alégrense Siempre Insisto Alégrense Esa es la Llave Número Dos Hay que Vivir En Alegría Hay que Vivir En Alegría En Un Verso Tremendo Que es El Capítulo Cuatro Pablo Insiste Que hay que Vivir En Alegría No En Miedo No En Preocupación Mucho Menos En Pleitos Que Significa Alegría Según El Diccionario Es El Sentimiento De Placer El Sentimiento De Armonía Y Satisfacción En El Alma Es Un Sentimiento De Placer De Armonía De Plenitud De Satisfacción Dentro Del Alma Que Por Lo General Se Manifiesta Exteriormente Mi Alma Está Satisfecha Plena Y Exteriormente Mis ojos Lo Dicen Mi Boca Lo Dice Mi Rostro Lo Dice Mis Manos Lo Dicen Sabe Que a Los Alegres Les Va Bien Si o No Porque Dice Eso Señor Elizalde Sabe Sabe Que Los Que Traen La Alegría Acá Dentro Y La Manifiestan Por El Rostro Les Va Bien Casi Tres Más Están Contentos Y De Acuerdo Mire Vaya A Un Restaurant Y Que Lo Atienda Un Mesero Con La Cara De Chicharrón Y Hasta Diarrhea Le Va Dar En La Tarde Pero Vaya Con Uno Que Está Contento Alegre Que Le Satisface Que Trae Plenitud En Su Alma Y Usted Va A Comer Rico Sabroso Si O No A Quien Le Va Dar La Propina Más Grande Al Amargado O A Lo Atiende Buenas Tardes Bienvenido Pásele Para Acá Que No Le De El Sol Yo Me Encargo De Su Carro Señor Le Damos La Buena Propina Porque La Alegría Que Está Dentro La 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 Manifiesta A Los Alegres Les Dan El Mejor Puesto A Los Alegres Les Dan La Mejor Paga A Los Alegres Les Va Muy Bien Ponga Mucha Atención En Su Vida Sabe Que La Vida Es Corta Verdad Muy Corta Ya Para Algunos Cuando Pasamos Los 50 Empezamos A Darnos Cuenta Que La Vida Es Corta Pero Sabe Que La Vida Es Bien Difícil La Vida Está Muy Pesada La Vida Es Cruel Acuérdese La Niñez Que Difícil Es Yo Tengo Una Nietecita Que Llora Más De Lo Que Canta Porque Porque Tiene Hambre El Día De Ayer Unos Gritos Desesperantes Angustio A mi Mujer Me Llaman A mí Que Pasa Que Pasa Ya Está Bien Era un Erupto Pero Ella Lloraba Y Sufría Y Se Puso Roja Roja Que Tiene Que Tiene El Erupto Más Hermoso De Mi Vida La Vida De Los Niños Es Difícil La Adolescencia Cuando Nos Crecen Los Dedotes Las Manotas Las Patotas Cuando Ni Somos Hombres Ni Somos Niños Cuando Los Músculos Parecemos Palillos Cerillos Cuando Todos Aceptan A Fulanito Y A Nos Nos Pelan Que Cruel Es La Adolescencia La Juventud Cuando Ya Se Casó Fulano Sotano Y Perengano Y A Mi No Me Llega Ni Un Chango Que Duro Que Dura Es La Vida Trabajar A Los Hombres A Las Mujeres Que Trabajan Una Ocho Diez Doce Hora Aguantando Aguantando Que Dura Es La Vida Que Cruel Que Pesada Pero Sabe Que Cuando Usted Y Yo Tomamos La Decisión De Aceptar A Jesús En El Corazón De Aceptar Su Palabra En El Corazón Y Vivirla Y Tomamos La Decisión De Alegrarnos Y No De Amargarnos Y Llenarnos De Miedo Entonces Empezamos A Llevar Una Vida De Alegría 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 Constante Mi Amigo Alegrese Invierta En Su Alegría Invente Cosas Que Lo Alegren Organice Eventos Actividades Que Lo Alegren Prepare Su Día Prepare Los Colores De Su Casa Prepare La Ropa Que Le De Alegría Porque La Vida Es Cruel Y Muy Corta Ponga La Música Que Lo Alegra No Ponga Más Narcomuertos No Ponga Más Canciones De Tristeza Y De Dolor Y Sufrir Me Tocó A Mí En Esta Vida Llorar Es Mi Destino Hasta El Morir Han Oído Esa Alabanza Hay Gente Que Le Encantan Las Canciones De Dolor Y Dolor Córtelas Y Meta Pura Alegría Meta Gozo En Las Películas Que Escoge No Termine Llorando No Termine Espantado Con Diablos Y Brujos Ahí En Octubre Busque Las Películas De Cantinflas Busque Las De Chiste Las De Alegría No Los Estoy Convenciendo Verdad De Playa Mire En Los Chistes Hay Gente Que Cuenta Chistes Crueles No Manches Estamos De Fiesta Y sale Con No 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 Lo Puedo Decir En Público Chistes Crueles Por Favor Películas Música Programas De Televisión Miren En Una Ocasión Esto Va Ser Chisme Hasta En Los Juegos Del Iphone Del Ipad Juegos Que Le Alegren Juegos Que Lo Emocionen Quien Lo Va A Alegrense En El Señor Repito Alegrense Quien Me Va A Alegrar Tú Carlos Tú Alégrate Quien Señor Tú Miren Los Juegos Hay Gente Que Está Sufriendo Con El Juego Yo me Acuerdo Hace Unos Dos Tres Años En La Oficina Todo Mundo Andaba Desde el Señor Villa Ana María Y Todo Mundo Que Pásame Vidas Y Que Se Me Acabaron Las Vidas Ya No Tengo Vidas A Quien Lo Mataron Cómo Están Las Cosas Es Que Ya No Tengo Vida De Qué Del Señor Villa Y Mandando Mensajes Por El Ciber Espacio Para Que Le Dieran Vida Jesucristo Es El Camino La Verdad Y La Vida Hágame El Favor Dios Nos Guarde Haga Una Carne Asada Hace Una Salchicha Que Lugares Más Bellos Termino Con Esto Porque Se Me Acabó El Tiempo Y Seguiré Otra ocasión Usted Es El Responsable De Ponerle Alegría A su Vida Y No Salga Con Que Es Que Así Soy Yo Un Camote Yo Soy Un Camote Y Que Me Aguanten Como Soy Porque Soy Un Camote Pues Se Va A Quedar Usted Solo Se Lo Puedo Asegurar Ni Su Familia Ni Sus Nietos Van A Querer Acercarse Porque A nadie Le Gusta Con Vivir Con Un Camote Le Damos Un Aplauso Al Rey Por Eso ¿Verdad? Ha Visto La Casa De Los Gringuitos En Los Estados Unidos Me Maravillan Los Güeritos Mil Veces Me Maravillan Ha Visto Cuando La Casa De Un Gringuito Allá Una Colonia Levanta La Puerta De Su Cochera Hijo Parecen Acumuladores Si o No Nunca Meten El Automóvil Porque No Cabe Así Viven Los Güeritos Pero Déjame Decirle La Lista De Lo Que Hay Ahí Dentro Patines Patinetas Triciclo Bicicletas Motos Moto Acuática Raqueta De Béisbol De Tenis De Pin Pon Y De Balminton Pelotas Negras Blancas Rojas Hasta Pelota De Playa Carro Chiquito Carro Grandote Carro De Golf Carro De Carreras Y Por Si Algo Falta Viene La Temporada De Béisbol Se Acaba La Del Béisbol Viene La Del Fútbol Americano Y Se Sabe La Biografía De Todos Los Deportistas Del Fútbol Americano Termina La Del Fútbol Americano Y Empieza La Del Básquetbol Se Sabe La Vida Y La Obra Y Compra Su Camiseta Vive Una vida Alegre Invierte En Su Propia Diversión En Su Propia Alegría Y Cuando Le Llega La Edad Al Gringuito Y Hasta Viejito Se Compra Un Motor Home Grandote Y A Viajar El Resto De Su Vida Por Todos Los Estados Unidos ¿Quién Los Obliga A Eso? Aquí La Bici Es Del Diablo La Moto Es De Satanás Y Todos Sus Demonios Si Verás Todo Es Malo En México Tienen Arquería Tienen Pistolas De Competencia Compiten Hasta Todo El Tiempo De La Playa Y Todo Mundo A Surfear Y Todo Mundo A Bucear Y Todo Mundo And Y En México Es Que Carlos No Tenemos Dólares No 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 Trata De Los Dólares Podemos Empezar Con Las Patinetas Podemos Empezar Con Algo De Juego Algo Que Nos Divierta Y Nos Alegre Te Aseguro Que Vamos A dormir Bien Esa Noche Nos Vamos A Despedir Con Más Cariño De Nuestra Esposa Y Vamos A Decir Que Suave Me La Pasé Ayer Como Me Divertí Voy A Con Eso El Que Inicia Una Pelea El Que Inicia Una Preocupación O Inicia Un Miedo Es Como El Que Rompe La Presa A ver Que Sucede Termine Aplausos Aplausos